Mesa interinstitucional para ver qué hacer con el tema dengue. Ahí está el ministro Mazzoleni, ministro de Salud, hablando del tema. Ya sé, compañeros, ya arrancó la reunión entre los gremios privados y el Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Obras para hablar sobre los planes y tendencias que van a llevar adelante para lo que es tema dengue. Escuchamos lo que dice el ministro Mazzoleni. Entre otras cosas. Ha quedado establecido también que con la rectoría y la asesoría técnica del Ministerio de Salud, la coordinación logística, digamos, del aspecto de la integración y articulación del sector privado, de otras fuerzas vivas y de los entes públicos, quedaría a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Así que creo que por ahora, de manera introductoria, quiero finalizar simplemente agradeciéndoles la presencia y sobre todo ya dando por descontado el apoyo que van a dar seguramente los gremios en los ámbitos en los que les sea más familiar y en los que puedan hacer. Muchas gracias, ministro. Ayer hemos, desde la cartera del Ministerio de Obras Públicas, ministro, sacado una resolución y, en primer lugar, instamos a cada funcionario del Ministerio a ocuparse de su vivienda, de su familia y de su entorno inmediato, para lo cual desde la cartera vamos a establecer también días y por lo menos algunos minutos periódicamente para que se pueda hacer la limpieza. En segundo lugar, hemos dispuesto la limpieza de todas las instituciones que son parte de la estructura del Ministerio de Obras Públicas. En tercer lugar, ministro, hemos dispuesto un trabajo y es ahí donde también necesitamos el apoyo del sector privado en la limpieza de todas las rutas nacionales, lo que son las banquinas y las franjas de dominio, especialmente en las áreas más pobladas y sensibles, donde vamos a necesitar el refuerzo, de repente, con tractores, con desmalezadoras, los gremios nos pueden ayudar también donde nos faltan volquetes, camiones para subir, todas esas cubiertas y basuras que hay en el entorno de la ruta, lo que él llama los residuos sólidos, a los efectos de que todo eso pueda generar un efecto multiplicador de limpieza. En cuarto lugar, nuestros puestos de peaje están todos disponibles como para que desde ahí podamos también hacer la campaña de difusión de información que el Ministerio de Salud provea. Ahí estoy seguro que el Ministerio de Salud va a poder recibir con buen agrado apoyo del sector privado en la impresión de los materiales que el Ministerio de Salud establezca, que son los necesarios para esta campaña. Y en quinto lugar, estamos trabajando también, ministro, con el proceso de chatarrización de las cantidades de motos y vehículos que están hacinados, en muchos casos, por lo menos lo que es la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas en nuestros puestos de la patrulla caminera y demás. O sea, van a ser acciones que vamos a estar tomando en las próximas horas y días que queremos que precisamente generen esa movilidad, esa proactividad de que todos nos sumamos a esta campaña y que podamos generar un espacio mucho más limpio, más... En minutos, más detalles de esta reunión que se está desarrollando en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones relacionado con la problemática del dengue.